Hola y bienvenidos. El día de hoy vamos a estar platicando de los beneficios y formas de uso de este blend que se llama Fresh y que es de edición limitada. Viene de un tamaño de 5 mililitros. Antes de comenzar a platicarles de esta maravilla, les recuerdo que si les interesa algún producto de juice pueden contactarme. Tengo entrega en diferentes puntos de Querétaro y Corregidora. También cuento con envío en diferentes partes de la república. El envío se hace por DHL y continuamente estoy haciendo tandas que es una forma en que ustedes pueden adquirir sus productos juice en pago chiquititos. También algo súper importante, les recuerdo que los productos de juice son una maravilla, pero ninguno va a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico o especialista. Siempre hay que seguir al pie de la letra de las indicaciones de nuestro médico y aunado al tratamiento médico podemos empezar a incluir productos de juice, pero nunca vamos a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar de lleno a platicar de esta maravilla. Este me acaba de llegar. Cuando lo reciban tiene que venir en su cajita y tiene que venir su sello completamente cerrado. Si a alguno le interesa conocer la fecha de caducidad, contácteme también y con gusto se las paso. Y aún así de todas formas me gustaría agregar que los productos de juice tienen una fecha de caducidad. En los aceites lo pueden encontrar en esta franjita azul, pero a pesar de esa fecha de caducidad se pueden seguir utilizando después de esa fecha, siempre y cuando el aroma y la textura de sus productos sigan siendo los mismos. Ok, es muy muy raro el producto de juice que se huela como a gancio. Ya después estaremos platicando de este. Pero en este en específico, la verdad yo tengo uno muy muy viejito y sigue oliendo delicioso. Ok, entonces sí es importante tomar en cuenta la fecha de caducidad, pero no se preocupen si su producto ya caducó. En muchas ocasiones si el aroma y la textura de su producto sigue permaneciendo de la misma manera, ustedes lo van a poder seguir utilizando. Ok, entonces hoy vamos a abrir este. Y a ver si lo puedo abrir porque me acabo de poner crema. Ahí está. Y se me fue con toda la rosquita, pero para que lo vean. Este fresh es un blend, quiere decir que es una sinergia, es una mezcla de diferentes aceites esenciales. En este blend tenemos siete aceites esenciales que son eucalipto, menta, tritri, limón, cardamomo, laurel y coco. Todos estos aceites en este frasquito. Les comento que este fresh, si no me equivoco, salió en el 2020, cuando todos estábamos en casa encerrados y buscábamos como algo que nos hiciera como sentirnos frescos y como sentirnos en un bosque y purificados y desinfectados. Entonces este salió en el 2020 por esa cuestión de la pandemia. Les cuento que tiene un aroma fresco, cítrico, especiado y aromático. Si a ustedes les gustan esos aromas como el leucasol, el eucalipto, si les gusta el blend tres mentas, el fresh, les va a encantar. Les cuento sobre sus beneficios. Sus beneficios es que como tiene un aroma fresco y puro, nos ayuda a estimular la concentración y favorece el estado de ánimo. Además, nos ayuda a despejar las vías respiratorias, algo que nos puede ser muy útil en esta temporada de otoño-invierno. También nos ayuda a purificar el ambiente. Si ustedes viven o conviven con mucha gente que continuamente llegamos a estar enfermos, puede ser una excelente opción para purificar el ambiente. Y también tiene propiedades desinfectantes. Entonces está buenísimo este frasquito. ¿Para quién no vamos a utilizar el fresh? Lo podemos utilizar para todas aquellas personas que conviven en ciudades, que están siempre muy encerrados, ya sea en la oficina, en el área de trabajo, en su hogar o en la escuela y que necesitan como un respiro. También lo vamos a poder utilizar en el área de trabajo o en el área de estudio o en la casa, si necesitamos mantenernos alertas en nuestras actividades y además de buen humor. También lo podemos utilizar todas aquellas personas que continuamente estamos congestionados, ya sea porque tenemos algún resfrío, ya sea porque continuamente estamos congestionados por algún problema ahora sí que en nuestra naricita o porque tenemos alergias. Y también lo podemos utilizar en lugares donde hay muchos cambios de temperatura, que en la mañana hace mucho frío, al rato hace mucho calor y esto a veces hace que a veces tengamos con mayor frecuencia resfríos. Y también lo podemos utilizar para purificar el ambiente. Si ustedes conviven con muchas personas o trabajan en algún hospital o trabajan con niños que continuamente se están enfermando, puede ser una excelente opción para purificar el ambiente de forma natural. Entonces está buenísimo. Todo lo que es purificar el ambiente, desinfectar, ayudarnos a descongestionar, mantenernos concentrados y de buen humor, el fresh les va a encantar. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Les platico que una de las formas más sencillas y que yo siempre, siempre recomiendo es el difusor. El difusor es una forma muy práctica de utilizar nuestros aceites esenciales y me encanta porque no nada más estoy recibiendo yo el beneficio, sino que todas las personas que conviven en el mismo espacio van a recibir el beneficio de nuestro fresh. Yo en este caso me traje mi difusor de un litro. En Juice tenemos otros difusores. Si les interesa conocer los difusores envíenme un mensajito y se los mando. Y hace ratito ya lo puse a trabajar. Nada más que hace rato puse eucalipto. Vamos a aprovechar y ponemos unas gotitas de nuestro fresh. Dependiendo de su difusor van a ser las gotitas que ustedes apliquen. En este difusor que es de un litro nos recomiendan utilizar 10 gotitas. Yo hace un ratito había echado 5 gotitas del aceite de eucalipto. Voy a poner otras 3 del fresh. 1, 2, 3. Y ahí se van otras. Y lo ponemos a trabajar. Les recuerdo que el difusor es una forma excelente si ustedes quieren purificar el ambiente. Si ustedes quieren tener buen humor en su trabajo. O mantenerse concentrados. O quieren descongestionarse. Puede ser una excelente alternativa el difusor. Entonces lo ponemos a trabajar. Y recibimos todos los beneficios por medio de la respiración. Entonces, excelente alternativa de uso. Difusor. Otra forma de utilizarlo que también es súper súper práctica es en un pañuelo. El pañuelo puede ser de tela o de papel. Aquí tengo el mío. Aquí vamos a poner una o dos gotitas de nuestro fresh. Con unas más que suficiente. A ver si no se me van más. Ahí está. Y lo que vamos a hacer con nuestro pañuelo es que nos vamos a dar un minutito. Nos vamos a poner recostados, en algún lugar cómodos. Si estamos en la oficina igual y nada más nos podemos reclinar un poquito en nuestro asiento. Nos ponemos la gotita a la altura de la nariz. Cerramos los ojitos. Y hacemos inhalaciones y exhalaciones. Les recomiendo que si pueden se pongan un poquito de música relajante o su canción favorita o algo. Para que ustedes puedan despejarse completamente y recibir todos los beneficios del fresh. ¿Ok? Entonces harían inhalaciones profundas y exhalaciones por lo menos por un minuto. Y es otra forma muy sencilla de recibir los beneficios de nuestro fresh. ¿Ok? Y es muy práctico porque creo que todo el mundo traemos o pañuelos de tela o pañuelos de papel en la bolsa. Como tip extra, estos pañuelitos conservan el aroma por lo menos por un día. Entonces les recomiendo que ustedes guarden este papelito ya sea en la bolsa, en su mochila, en su cartera. Hay mujeres que nos las ponemos aquí en el bra o lo pueden poner los hombres abajito de su playera. Y de esta forma ustedes van a percibir el aroma durante todo el día. Entonces ahí les dejo también ese tip. Otra forma, en dado caso de que no tuvieran el pañuelo de tela o de papel, pueden hacer las inhalaciones en su mano. Van a poner aquí una gotita. Ahí está. Van a hacer fricción con sus manos. La fricción va a generar calor y el calor va a hacer que se evapore un poquito nuestro aceite. Entonces hacemos de igual manera inhalaciones y exhalaciones profundas de esta manera. Les recuerdo que se pueden poner música o pueden poner un poquito de cuencos además. Y de esta forma recibir todos los beneficios. Recálense un minutito al día haciendo sus inhalaciones y les va a encantar. ¿Ok? Ahí se quedó el aceitito. Entonces ya vimos el difusor, ya vimos las inhalaciones. Otra forma de utilizarlo es en bruma. La bruma es un liquidito que ahorita... No me traje, déjenme ver aquí mi bolsa. No, no me lo traje. Pero la bruma es un liquidito que viene con dos atomizadores como estos. En estos atomizadores lo que vamos a hacer es poner seis gotitas de nuestro fresh. Y lo demás lo rellenamos con la bruma. Esto es una forma muy muy práctica de llevar aromaterapia a todas partes. ¿Ok? Entonces cada vez que necesiten purificar el ambiente, descongestionarse, fomentar la concentración o mejorar el estado de ánimo de sus ambientes, llegan con su bruma y lo rocian en el ambiente. Y así reciben todos los beneficios. También lo pueden rociar en su ropa sin ningún problema. A mí me gusta echármelo como si fuera una loción. Lo pueden utilizar en la ducha cuando se concentra el vapor. Directamente en el vapor para que se concentre el aroma. Lo pueden rociar en su almohada para descongestionarse en la noche y disminuir un poquito los ronquidos. Lo pueden utilizar en su pijama. Lo pueden utilizar en la cama. Entonces está buenísima también la bruma porque es una forma muy muy práctica de llevar aromaterapia a todas partes. Otra forma de utilizarlo son las inhalaciones. Pero en esta ocasión sería con agua caliente. Ahorita no la calenté, pero les muestro. Sería en medio litro de agua. Agregamos cinco gotitas de nuestro fresh. Cinco gotitas. Y lo que haríamos es que como está caliente el agua, se genera el vaporcito. Y ese vaporcito lo vamos a estar inhalando y exhalando. Cuando nosotros usamos agua caliente, obviamente el producto se concentra aún más. El calor nos ayuda muchísimo a que todo, todo el aceite se evapore y lo percibamos de mejor manera. Entonces, con el agua caliente es mucho mayor el impacto que haciéndolo con el pañuelo o que haciéndolo con nuestras manos. Entonces pueden hacerlo también con inhalaciones con agua caliente. Y se pueden poner una toalla sobre la cabeza. De esta manera se va a concentrar aún más el vapor. Como recomendación extra, cuando hagan inhalaciones con agua caliente, háganlo con su piel completamente limpia y desmaquillada. Porque el vapor va a ayudar a que se abran los poritos. Y todos los beneficios del aceite también permanezcan en su piel. Entonces no nada más vamos a tener el beneficio por la respiración, sino también su piel va a quedar súper súper bonita. Ok, entonces inhalaciones con agua caliente 10 de 10. Ok, y por último, otra de las formas que podrían aprovecharlo es en bañito de pies. Ok, en el bañito de pies utilizaría una bandejita en donde quepan perfectamente sus pies. Utilizan agua fría, tibia, caliente, la que ustedes prefieran. Ahorita preferirían igual y caliente o tibia por el clima. Agregaríamos el agua, después agregaríamos una o dos tapitas del pedibat. Eso es súper importante para que nos ayude a emulsionar el aceite. Es decir, que no se quede nada más en la superficie. Y agregaríamos unas 6 gotitas de nuestro blend fresh. Ok, aquí dejaríamos nuestros pies chapoteando 15 minutitos. Una de las grandes ventajas de hacer bañitos de pies es que recibimos los beneficios por medio de la respiración, ya que el aceite se evapora y también lo recibimos por medio de nuestros pies, por la absorción de nuestra piel. Nuestros pies son perfectos para absorber todos los beneficios de los aceites. Entonces van a estar absorbiendo todos, todos los beneficios a la hora de estar aquí chapoteando con sus piecitos. Ok, entonces también buenísimos los bañitos de pies. Y algo que no es tan común con el fresh, pero que podrían utilizarlo, es en masaje. Sobre todo si se sienten muy congestionados, podría ser una excelente opción. Podrían combinarlo con la crema de tomillo, en un frijolito, igual y ahorita lo hacemos. Este me voy a aplicar poquito. En una lentejita o frijolito, igual y este está un poquito más grande. En un frijolito agregaríamos únicamente una gotita del fresh. Con un es más que suficiente. Y esta la aplicarían en lo que es el cuello, en lo que es el pecho, la espalda y las plantas de los pies. Esto sería cuando se sienten muy muy congestionados y puede ser una excelente opción para ayudar a liberarnos y descongestionar nuestras vías respiratorias. Si vieron esa poquita porción, abarcó bastante bien mi cuello, de hecho me quedó grasosito y bastante bien lo que fue mi pecho. Entonces también podrían utilizar otra pequeña porción para lo que es la espalda y otra pequeña porción para lo que son los pies. Entonces ahí está. Ya por último, me gustaría platicarles un poquito de los ingredientes para que los conozcan. Al principio les comentaba que está formado por 7 aceites esenciales. Y les comento que es eucalipto, menta, tritri, limón, cardamomo, laurel y coco. El eucalipto nos ayuda completamente a descongestionar. De hecho lo tenemos aquí en nuestra presentación de 10 mililitros. O lo tenemos también en lo que es el eucasol. También contiene tritri, que también lo pueden adquirir solito en 10 mililitros. El tritri lo que hace es que es antiséptico, antiviral, antiinflamatorio y analgésico. Contiene también menta. La menta nos ayuda muchísimo a lo que es la concentración y a mantenernos enfocados en nuestras actividades. Contiene lo que es el cardamomo, que es desinfectante, antibacteriano y expectorante. Contiene también el limón, que no me lo traje, pero el limón nos ayuda a mantenernos alertas. Estimula la creatividad y la concentración y tiene propiedades desinfectantes. Y por último tiene lo que es el laurel, que ayuda a descongestionar. Entonces son 7 maravillosos aceites esenciales en este súper, súper frasquito de edición limitada, en un tamaño de 5 mililitros para llevar a todas partes. Buenísimo para la cuestión de purificar el ambiente, desinfectar el ambiente, descongestionar, aumentar la concentración y mejorar el estado de ánimo. Si a ustedes les interesa, contáctenme. Recuerden que solamente sale en ciertas épocas del año. Cuando lo vean anunciado es el momento ideal para poder adquirirlo. Y puede ser una excelente opción de regalo ahorita que se acercan las fiestas navideñas. Entonces por hoy sería todo. Que pasen una excelente noche, día o tarde, dependiendo de la hora en que vean esta transmisión. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Se me olvidaba, tengo entrega en Querétaro y Corregidora. Tengo envío a toda la república por DHL. Y contamos continuamente con tandas. Entonces nada más es cosa de que me contacten. Nos estamos viendo muy pronto y hasta luego. Cuídense mucho.